Dicen que en el cielo se ha apagado una estrella y que en un ángel ya se convirtió Cuentan de una rosa que trajo mucha alegría, con su voz su melodía, muchas vidas tocó Y lloramos, lo extrañamos, porque él con nosotros fue su talento compartido Hermano, fue un gran honor haberte conocido, que el cielo sea el final de tu camino Y que tu alma siempre esté conmigo Hermano, siempre serás parte de nuestra historia Que nuestro Padre te guarde en la gloria, para volver a escuchar tu voz Dicen que en el cielo se ha apagado una estrella y que en un ángel ya se convirtió Cuentan de una rosa que trajo mucha alegría, con su voz su melodía, muchas vidas tocó Y lloramos, no lo extrañamos, porque él con nosotros su talento compartido Hermano, fue un gran honor haberte conocido, que el cielo sea el final de tu camino Hermano, y que tu alma siempre esté conmigo Hermano, siempre serás parte de nuestra historia Que nuestro Padre te guarde en la gloria, para volver a escuchar tu voz Dicen que en el cielo se ha apagado una estrella Y que en el cielo se ha apagado una estrella y que en un ángel ya se convirtió Cuentan de una rosa que trajo mucha alegría, con su voz su melodía, muchas vidas tocó Y lloramos, lo extrañamos, porque él con nosotros su talento compartido Hermano, fue un gran honor haberte conocido, que el cielo sea el final de tu camino Y que tu alma siempre está conmigo Hermano, siempre serás parte de nuestra historia Que nuestro Padre te guarde en la gloria, para volver a escuchar tu voz Extrañamos mucho Esta vida no es igual sin ti Te extrañamos mucho Siempre nos hiciste reír Te extrañamos mucho Este mundo no es igual sin ti Te extrañamos mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!